Hace bien, quintero, gol, el gol que lo pone en ventaja. Si señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado con nosotros, queremos ver unos golpes. Como la lógica también, de vez en cuando juega en el fútbol, el que más ha hecho y el que más tenía que hacer ha marcado. Muy merecido, muy merecido, lo había estado buscando, estaba mejor plantado en la cancha y de vez en cuando se recibe un premio.